Gente, apoyen en las buenas y en las malas siempre, en equipos, en familia, en amigos, en todo sentido. Medial perdió sí, pero puede ganar o puede perder, pero igual llegó a la cima, así que se reconoce eso y se aplaude. Se aplaude con la pinga, se aplaude con la pinga, carajo, se aplaude.